Muy buenas, mi nombre es Pedro Álvarez, soy el presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de Rocío de Isla Cristina y mediante este vídeo quiero saludar a todas las familias rocieras, mandar muchas fuerzas y mucho ánimo para poder vivir una romería de Pentecostés diferente como nos ha tocado la de este año. Pero no por ello tiene que ser menos intensa, tenemos que vivir la llegada del Espíritu Santo en el seno de nuestras familias, en el seno de nuestras hermandades, para poder trasladar luego a todos los ciudadanos de nuestras localidades esa fuerza que el Espíritu Santo mandó sobre los discípulos para programar la palabra de Dios. Que la Virgen de Rocío nos siga dando fuerza y nos siga enseñando el camino que nos lleva hacia el Pastorcito Divino. Un saludo muy grande, un beso muy grande y que viva la Virgen de Rocío.